La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El sol calienta agradablemente los campos de cultivos Mientras en la casa de don Félix Celta, antiguo agricultor atacameño Se hacen los últimos preparativos para la ceremonia de la siembra de la Pachamama Hoy tendremos una minga Amigos y vecinos llegan a participar de esta singular ceremonia Tradición que poco a poco fue desapareciendo de la cultura atacameña La mesa ceremonial está dispuesta Las semillas, la coca y la chicha de algarrobo con harina tostada Todos los invitados challan la santa semilla En un acto de profunda unión con la Pachamama Es la continuidad en el tiempo de una antiquísima tradición andina Donde el hombre reconoce la generosidad de la madre tierra Con permiso señores, señor Minga En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que viva la santa siembra Bien, con su permiso señores, haremos un pie en la santa semilla En nombre de San Isidro, labrador de la tierra Que viva, que viva, doscientos sacos de maíz Que sea en buen hora Cate, morocho, zapallo La siembra en el mundo andino Nos trae el eco de un pasado Que quizás no comprendamos en profundidad La coherencia del ceremonial Se esconde tras un ropaje sincrético Donde las alusiones a la madre tierra En la Pachamama Se confunden con invocaciones a San Isidro, labrador Es la magia de los mundos escondidos Que se despliegan entre nosotros En un lenguaje críptico Que se debe profundizar y comprender en definitiva ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, que se coche este cien sacos de maíz! Víctor, Víctor Es el deseo de una buena cosecha Cada cual, luego de beber su tazón de chicha Lo lanza hacia el campo recién arado La tradición dice Si cae boca arriba Es señal de buena cosecha El arado ha comenzado a abrir el surco Detrás, quizás como un símbolo de fertilidad Una mujer es quien deposita la semilla Mientras otros participantes Complementan el trabajo Pasemos a la casa, vamos a cenar Y después vamos a pisar la semilla Eso es todo, bueno, vamos A la invitación del dueño de casa Todos acuden a una fiesta Que precede al trabajo comunitario Allí, en un ambiente festivo Y al son de cuecas Acompañadas de bombo y acordeón Se celebra con regocijo Una nueva fiesta La siembra con su ceremonial De homenaje a la naturaleza Proyecta una imagen nueva De la fe y esperanza del hombre Con su medio ambiente Se detecta en ella Los viejos principios de solidaridad Y reciprocidad Entre el hombre Y la pachamama 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 ¡Gracias!